Comienza a verse una recuperación paulatina en el comercio local, así lo avalan las más recientes cifras de ocupación en el Estado, a pesar de la llegada de la tercera ola de contagios por COVID-19. Así lo señaló el presidente local del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso. Bueno, veíamos por ahí cifras de ocupación y empleo que nos muestran que se están recuperando el número de personas ocupadas en el país. Esto y en el Estado, esto es muy positivo, nos indica que hay una tendencia hacia la recuperación de la economía, así se está viendo en varios sectores empresariales. Reiteró que las empresas no soportarían un nuevo confinamiento, que de darse, estarían condenando a muchas de ellas a cerrar definitivamente sus puertas. Por ello, el llamado para que no se relajen las medidas sanitarias y que la gente acuda a vacunarse. El llamado que estamos haciendo a la sociedad, al sector empresarial, a nuestros colaboradores, es el no relajar las medidas que se requieren para que la pandemia se pueda, de alguna suerte, contener y sobre todo contener la letalidad de la misma. Con relación al próximo regreso a clases, el representante de los empresarios confió en que será un tanque de oxígeno para el sector comercio, aunque resaltó que lo verdaderamente importante es que los estudiantes de todos los niveles volverán a las aulas, en la difícil tarea de combatir el rezago que para muchos de ellos representó la educación en línea. El que se retorne a clases es una buena noticia para el sector comercio y servicios, pero a mí me gustaría enfatizar que la buena noticia es que si esto se da, pues los jóvenes regresarán a las aulas, que es lo más importante. Me parece que aquí lo que tenemos que ponderar en su justa dimensión es que desafortunadamente en esta enseñanza a través de medios electrónicos, pues los jóvenes han quedado muy rezagados y los niños. Con imágenes y edición de Jacobo Flores para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.